Hola a todos. Soy el Dr. Kalin y en este vídeo brindaré una explicación ilustrada, simple, del procedimiento de gastrectomía en manga para bajar de peso. Su estómago se reduce eliminando del 80 al 90% de su volumen utilizando un tubo de calibración como guía. La parte del estómago que se estirpa produce una hormona llamada grelina que provoca hambre. Una vez estirpada esta parte del estómago, a medida que se elimina esa hormona, es posible que experimentes menos sensación de hambre. Además, el volumen restante del estómago es significativamente menor y limitará considerablemente la cantidad de alimentos que puedes ingerir en cada comida, favoreciendo la pérdida de peso en poco tiempo. En resumen, esta operación transformará tu estómago del tamaño de un balón de fútbol a una pequeña plantane.